Hola mis amores, bienvenido a mi canal Fabiola, Blog y Mas. Hoy les voy a enseñar como preparar un aceite de café para estimular el crecimiento del cabello. Sabes que ese pelo afro hay que darle su masajito con aceitito para poder estimular el crecimiento. Ya que tenemos un pelo afro que a veces es difícil lograr que crezca rápidamente. Bueno, pero no es imposible. Ese aceitito es muy, muy, muy efectivo porque a mi me ha funcionado muy bien. Porque hace un año que me hice el gran corte y he estado usando ese aceite y me ha dado muy buenos resultados. Bueno, a mi me funciona muy bien. No se si a ustedes les puede funcionar porque cada cabe su mundo. Pero no es además que ustedes lo pongan en práctica para ver si también le funciona y seguirlo usándolo. Bueno, ese es mi aceite y ahora mismo les voy a mostrar a como preparar el de ustedes. Nos vemos ahora. Como pueden ver, aquí tengo café y el aceite de oliva. Lo que vamos a hacer es ponerle el café en ese envase plástico que tenemos aquí. Pero también lo pueden hacer en un envase de cristal. Ahora, no tengo mucho café porque yo lo compro. Yo no tomo café, pero yo compro eso es para hacer mi aceitito. Bueno, y cuando tengamos eso así, echamos el café. Cuando ya esté así, lo van a tapar con su tapita. Y luego, lo van a guardar en un lugar oscuro por 15 días. Y en 15 días, lo van a colar con una media panty y van a proceder a usarlo. Ya verán que se van a acordar de mí. Mis amores, ya tengo el aceite enfundado. Ahora lo voy a guardar en un lugar oscuro. Y en 15 días, lo sacaré de ese lugarcito y lo colaré y lo echaré en mi potecito, en un gotero. Pueden usar un potecito muy práctico ese goterito. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer, cuando lo busquen de ese lugar oscuro, que ustedes lo tengan guardado, lo van a colar con una media panty y luego lo van a poner en práctica por un mes, para que vean los resultados. Verán que no se va a arrepentir sin el potecito. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Y si es así, suscríbanse a mi canal, me dejen sus comentarios y me dejen su manito arriba, para que esta familia se quede bien. Le mando muchos besos, bendiciones y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.